El Señor, que bueno Dios, aleluya, ven amigos que Cristo te ama, aleluya Este es el Cristo que yo predico, no me canso de predicar El sana a los enfermos, echa afuera demonios, calma los cientos de la tempestad Este es el Cristo que yo predico, no me canso de predicar El sana a los enfermos, echa afuera demonios, calma los cientos de la tempestad Si tú supieras quién es el Señor, arrepentido vinieras a Él El dio su sangre, murió en la cruz, para salvar al masil pecador El dio su sangre, murió en la cruz, para salvar al masil pecador Hay vida, hay vida en Jesús Hay vida, hay vida en Jesús Yo voy a morar, a la patria celestial, porque hay vida, hay vida en Jesús Hay paz, hay paz en Jesús Hay paz, hay paz en Jesús Yo voy a morar, a la patria celestial, porque hay paz, hay paz en Jesús Una mirada de fe, una mirada de fe, es la que puede salvar al pecado Porque una mirada de fe, es la que puede salvar al pecado Cada paso que da por la senda del mar, hay un Dios que te ve Cada paso que da por la senda del mar, hay un Dios que te ve Aleluya, Dios te ve donde quiera que te metas, aleluya Mira bien por el camino donde vas, aleluya Dios te ve, aleluya Gozo, 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 gozo yo quería Ay, pero lo buscaba, no, pero no lo había Ay, gozo, gozo, gozo yo quería Ay, pero lo buscaba, no, pero no lo había Pero un día Cristo el dador de la vida Me dio ese gozo, el que yo quería Pero un día Cristo el dador de la vida Me dio ese gozo, el que yo quería Ay, fuente de herida La que yo encontré cuando vine a Cristo Por primera vez Ay, fuente de herida La que yo encontré cuando vine a Cristo Por primera vez Pero no lo cambió, no lo cambió por nada Él salvó mi vida, Él salvó mi alma Pero no lo cambió, no lo cambió por nada Él salvó mi vida, Él salvó mi alma Aleluya Yo no lo cambio por cerveza ni rojo, aleluya Mucho menos loca No ni a la gente loco, aleluya Y lo que está que entra, bendito sea el Señor Usted ve como para Que baratado, aleluya Pero en Cristo de su gozo, aleluya Ay, Cristo me dijo que venía otra vez Que venía otra vez Que venía otra vez Cristo me dijo que venía otra vez Que venía otra vez Que venía otra vez Que no me desesperara Sino que tuviera fe, que no me desesperara, sino que tuviera fe Y yo le estoy, le estoy esperando Y yo le estoy, le estoy esperando Y yo le conoce tú, pero lo estoy esperando, aleluya Y yo le estoy, levanta tus manos ahí, patolita y dama la gloria de Dios, aleluya Eres de quien esta mañana, bendice su nombre Y yo le estoy, le estoy esperando Ay, Cristo me dijo que de mí otra vez, que de mí otra vez, que de mí otra vez Cristo me dijo que de mí otra vez, que de mí otra vez Que no me desesperara, sino que tuviera fe Oye, que no me desesperara, sino que tuviera fe Y yo le soy, me saque el plata porque a treinta y cinco pesos, aleluya Vamos a gozar con la presencia de Dios, aleluya Y yo le soy, me estoy esperando, y yo le soy, me estoy esperando Y yo le soy, me estoy esperando, y yo le soy, me estoy esperando Y yo le soy, me estoy esperando, aleluya Que bueno es el Señor, estamos esperando en las promesas de Dios, aleluya Aunque los días son malos, peligrosos, el día prometido que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, aleluya Que bueno es el Señor, maravilloso Jesucristo Bendito sea Dios por los siglos de los siglos Bendecimos a los amigos, vecinos, y nos vamos a seguir gozando porque ahora que tú estás empezando Gloria al Señor, ahora que tú estás empezando, así que vamos a seguirnos gozando en Dios Aleluya, bendito sea Dios por los siglos de los siglos Vamos a dar esta oportunidad, gloria al Señor, nuestro hermano Yevri Gloria a Dios, aleluya, santo es el Señor Bendito sea Dios por los siglos de 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 los siglos de